Sueñas alto es el poder que te han dado, es decir, no, 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 no Que no sé a dónde voy, no es real, hace ya tiempo te volviste una o más Te odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo trueno si no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas, de repente esto es una alucinación Quiero ver tu tramitar, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más, que no hay momento que parles sin dejarte de pensar La distancia no es normal, ya me he cansado de esperar, dos billetes para amarte, no quiero ver nada más Posible, es demasiado tarde, todo es un desastre, es una obsesión No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente, es lo de siempre y de repente estoy perdiendo la razón Bien complejo, sin sentido, me arrebatan tus latidos y tu voz y ya no puedo Que no sé a dónde voy, no es real, hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy, lleno de este veneno, y oigo trueno si no estás Imposible, es demasiado tarde, todo es un desastre, esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches, maldita, siento ahora alto Es algo raro, estoy viciado a tu amor, a tu amor, a tu amor, a tu amor, no, 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 no Quiero verte, 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 que se acabe ya